Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo video de Digimon Master Online y hoy vamos a abrir 125 cajas Si, 125 cajas divididas en packs de 50 y en uno de 25 Bueno a ver que nos toca, no tengo suerte en este tipo de cosas Así que no espero que sea hoy ni de suerte, espero que si me tocan algunos huevos, aunque me toque uno, me daría por satisfecho Ya que es bastante caro lo que vale esto, pero bueno, vamos allá, las primeras 50 Bien, pollo, battle tag, píldora de energía, más píldora, los mid-class, oh, un huevo, he conseguido un huevo Al final veremos que huevo toca, esa es una mierda, las boxes esas, plátanos, otro battle tag, venga, dame otro huevo Por lo menos que sea reinforced o algo, fruta, ahora la fruta no viene mal, más pollo, píldoras, no he visto que era cansado Los buster de por mil, más pollo, plátanos, mid-class otra vez, pollo, fruta, pollo, platanitos Madre mía, no va a caer otro huevo, venga, otro huevo, otro huevo, maldita sea, quiero otro huevo Bananas, bananas home, una fruta, otra fruta, más plátanos, plátanos, y más fruta, y más pollo, pero yo quiero un huevo Quiero un maldito huevo, en 50 cajas, por ahora un huevo solo Y decían que esto es fácil, pues un huevo en las 50 primeras cajas Vamos a por la siguiente de 50 Plátano, píldora, battle tag, que no vale para nada, otro battle tag, que no vale para nada Más plátanos, fruta Joder, esto es increíble Sé que no tengo suerte en este tipo de cosas, ¿no? Pero lleva abiertas ya no sé cuántas miles cajas Y es el primer huevo que veo, el primer huevo que veo Espero no tenerlo, al menos O que me salga Reinforcer, 5 de 5, estaría cojonudo Ahora, para que me salga Reinforcer, 3 de 5 Menuda basura Pero bueno, a ver esta caja, si me suelta algo interesante Parece ser que el drop de los huevos es una mierda comparado al de las bananas Que como podéis ver en mi inventario, que a ver, tengo más bananas Buster de por mil Los batatas que no valen para nada Es absurdo Plátanos Píldoras Nada Joder, los random boxes esos Esos no los quiere nadie Los tira todo el mundo Bananas Buah Vaya mierda de cajas Podría ser, coño Cacha de Dimon acaba de hacer aparición aquí Y bueno, solo nos quedan Estas 25 Pues nada, allá van Pues Por ahora, nada Está el cabrón ese de Laura dándomela Joder, no tiene brillito ni nada de Laura Joder Dame otro huevo, aunque sea En 125 cajas A suerte me acompaña Uno Y pon Oh, dos huevos Dos huevos En 125 cajas Dice que puede contener Arcadimon Dorogamon Demidebimon Burromon Dracomon Comandracomon Candemon Camemon Y Fanbeemon De todos los que hay ahí Solo tengo a Fanbeemon Y a... Ah no, Dorogamon es el raptor mode Vale, ese no Vamos a ver Cuál toca Redor de tambor A ver cuál toca Pon Camemon Dos camemons En serio Me tocan Dos putos Camemons Voy a... Voy a poner uno Ah no, estos no Estos son Hacheables DJ Vale, vale Son 100% Estos mercenarios Pues toca Al maldito Camemón Y me toca Dos veces A ver Camemón Aquí está el señor Camemón Más feo que su padre Pero bueno Ya que me ha tocado No me voy a poder quejar Lo sumonearé Y si lo sumoneo Pues ya os enseñaré Una foto de De Camemón Así que bueno Espero que os haya gustado Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.